Llegó la hora. Usted ya no necesita que su familia se esconda para eliminar los insectos. Porque ahora existe Mortain que cuida a su familia, con un agradable olor a eucalipto y citronela, y su fórmula base de agua a ingredientes naturales. Mortain NaturGarp. Eficaz contra los insectos. Solo los insectos. ¡Suscríbete al canal!